Fue un guardia de la Municipalidad de Las Condes quien realizó el preocupante hallazgo en un baño del edificio. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicitó la concorrencia de personal de turno hasta la dependencia de la Municipalidad de Las Condes. A su vez que en el interior de dicha dependencia se habría encontrado un funcionario municipal sin signos vitales. Se trataba de Juan Andrés Peña, funcionario con más de 25 años en la Municipalidad de Las Condes. La Policía de Investigaciones inició los peritajes a cargo del Laboratorio de Criminalística para establecer su causa de muerte. Con mucho pesar lamentamos informar el fallecimiento de Juan Andrés Peña, destacado funcionario municipal quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Tesorería. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. En diciembre pasado, Juan Andrés Peña, de 63 años, fue apuntado por un reportaje periodístico de Mega como uno de los funcionarios que habría recibido pagos de horas extras irregulares en Las Condes. Situación que abrió una investigación del Ministerio Público y un sumario administrativo en la comuna para esclarecer más de 8 mil millones de pesos en asignaciones adicionales. Ordené la realización de un sumario administrativo que investigue las denuncias hechas por este medio. Estos hechos obviamente nos parecen sumamente graves y de existir delitos o faltas, me preocuparé especialmente que se apliquen todas las sanciones. Durante este lunes se confirmó que el jefe de la Tesorería de Las Condes falleció producto de un infarto agudo al miocardio roto. Sus compañeros de trabajo y colegas se reunieron para recordarlo y según relatan, estaba trabajando la noche del sábado. Dedicado, muy buen jefe, primeramente preocupado a sus funcionarios y él estaba cumpliendo funciones en esta municipalidad. Preparándose allá para el primer consejo municipal con carpeta y los gastos. Él era el tesorero municipal y su función requería que él estuviera horas extraordinarias cumpliendo labores. El funcionario se encontraba trabajando el día sábado en dependencias municipales, ya que entre los meses de enero y marzo, Tesorería tiene una fuerte carga laboral específicamente por los ingresos masivos en el tema de patentes y permisos de circulación. Juan Andrés Peña fue acusado de recibir más de 30 millones en horas extras por realizar supuestamente más de 1.600 horas de trabajo entre 2022 y 2023. Según sus compañeros de trabajo, el funcionario todavía no tenía la posibilidad de entregar sus descargos en el sumario iniciado en su contra. Es que todo lo que tuve consulta ha sido mediático, siendo investigado. Y mientras no termina una investigación, todo lo que habla es mediático y no es una realidad. Pero en lo concreto, ¿cuántas horas extras realizan los funcionarios de la Municipalidad de las Condes? La concejala independiente Catalina San Martín acusa un desorden administrativo. Falta aclarar, falta también que las propias direcciones sepan efectivamente con cuántas horas disponen para poder trabajar. Porque recordemos que efectivamente es la jefatura la que solicita las horas extras para el funcionario para el mes que sigue. Pero es la administración la que las aprueba. Si todas estas horas extras fueran aprobadas por la administración. Ya se ha iniciado el proceso de adquisición de un nuevo sistema digital de asistencia. Y en los meses de enero y febrero de este año, hemos logrado reducir más de 10.000 horas extras asignadas. La alcaldesa de las Condes no se ha referido en público al fallecimiento del tesorero de la comuna. Únicamente expresó a través de su cuenta de X que su partida los tiene consternados. Un deceso en dependencias municipales que abre nuevamente el debate sobre los millonarios pagos de horas extras en la municipalidad. La fiscalía de las Condes no se ha referido en el debate sobre los millonarios pagos de horas extras en la municipalidad. La fiscalía de las Condes no se ha referido en la municipalidad.